La pasión a su gana, no fui goza de sexo, no venero de acá, ya lo que nunca pudieron es para deslizar. Y este hijo no fui goza de la buena camara, que se va a tratar de la pasión a su gana. La pasión a su gana, no fui goza de sexo, no venero de acá.